Bueno, Capitán Rojas, nos encontramos dentro de un buque escuela, un buque que desde el día de ayer está aquí, frente a la fluvial, se están realizando entrenamientos para diferentes cadetes, contanos cómo es ese proceso. Bueno, el programa lo que es la capacitación y aplicar los conocimientos aprendidos de los cadetes y cadetas de la Escuela de Prefectura Naval Argentina, Escuela de Oficiales, prácticamente es desde el día uno, los grupos aplican desde los conocimientos de navegación, reglamentación marítima, los conocimientos del terreno, dónde navegan, las provincias que conocen, los lugares en sí, la ciudad donde ellos como oficiales en el día de mañana van a estar trabajando y conocerán las ciudades que tienen Rivera o bien Costa. Estamos en el buque escuela, como bien decíamos, un buque de 1939, que es todo desde la génesis, después si se puede visualizar, la idea es que los cadetes apliquen los conocimientos desde cero hasta el día último que esté en el segundo año, prácticamente eso. En este momento con una particularidad que todas las alumnas son mujeres. Totalmente, es algo, creo que es muy importante para la Prefectura, el mensaje que está dando la sociedad, es un voto de confianza, más allá de que es una autoridad marítima antigua, así, es una imagen importantísima de tener en este momento, es algo inclusivo y sumamente importante para la familia argentina que tenga cadetes en este momento femeninos. Bueno, hablábamos de eso, de algo positivo, de la necesidad de que la gente tome nuevamente confianza en lo que son las fuerzas. ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente de cuál es la previsión que pueden llegar a tener estas alumnas y cuál es la importancia de poder unirse a las fuerzas? Yo creo que básicamente cada uno es un sujeto, cada uno tiene sus intenciones, pero todos quieren ayudar a la sociedad, a la sociedad argentina. Desde ese enfoque creo que cada uno ingresa, yo ingresé de ese momento con la idea de ayudar a la sociedad, tengo, bueno, en familia prefecturiana, pero básicamente eso. Y bueno, uno después va experimentando, porque claramente te da la prefectura un montón de realidades que te nutren como persona, pero básicamente es ayudar a la sociedad argentina. Este buque además de funcionar como una escuela, también se puede visitar, ¿no? Está abierta a todos los rosarinos o a todos los que visiten la ciudad. Totalmente, en este momento Rosario, sí, o el que quiera venir de cualquier lado, en cada puerto que amarremos estará abierta la visita, las alumnas les explicarán todas las partes del barco, teoría, práctica más o menos, es eso lo que les van a mostrar a los visitantes, de 16 a 20 hoy, mañana, en Rosario, luego la semana que viene vendremos y bueno, eso prácticamente. ¿Hasta cuándo van a estar? Mañana nos vamos y la semana que viene volvemos, el 29. Ahora 29 de enero, con la misma actividad. Totalmente, sí. Ahora el puerto más al norte es Santa Fe, que vamos a ir y luego bajamos. Vamos a estar acá de vuelta en Rosario. Entonces aquí son cuatro alumnas, cuatro mujeres, que quizás nos parece raro, pero no, no debería ser así, ¿no? ¿Cuál es la idea, cuáles son los objetivos que se tienen al momento de tomar la decisión de entrar a la puerta? Bueno, en mi caso, yo no tengo familia en ninguna fuerza, así que fue algo que a mí me llamó la atención desde chiquita, poder servir al pueblo argentino desde este lugar, para mí era un orgullo y lo tomé desde ese lado y fue algo que siempre me llamó la atención y quise probar. En tu caso, ¿de dónde sos, de dónde venís? Y bueno, también un poco lo mismo que le consultaba a ella, ¿cuáles son los objetivos? Buenas tardes. Yo soy de Misiones, Puerto Rico, e ingresé a la fuerza porque me encanta ayudar a la gente desde muy chica también. Siempre me gustó ayudar a los demás y en mi caso yo tengo familiares prefecturianos y por el prestigio que tiene la institución por eso ingresé. ¿Cómo es tu caso? ¿También con familiares prefecturianos o fue una decisión independiente? En mi caso, no, no tengo ningún familiar prefecturiano, es más, soy la primera mujer femenino de la familia que ingresa a la prefectura y hasta ahora la única y espero que no sea así. Mi objetivo es poder cumplir lo que realmente quiero, es más, la prefectura me llama la atención por el hecho de que ayuda mucho lo que es la naturaleza, tanto flora y fauna, entonces eso es lo que más me apasiona desde el lado de la prefectura. Obviamente que la navegación también, las diferentes materias que cursamos en la escuela también, pero más que nada me llama la atención la naturaleza que tiene. ¿Puede dar un mensaje al resto de las chicas que quieran comenzar, incentivarlas a que tomen alguna decisión? Claro que hoy en actualidad las femeninas somos una más, es todo por igual, que no es que nos hacen diferencia y eso es lo bueno, que por suerte con el tiempo se pudo cambiar y es lo que más nos enseñan viendo a nuestras superiores, que tenemos nuestras superiores arriba nuestro, que admiramos con sus carreras. Tenemos, por ejemplo, la primer buzo femenino, pilotos de avión, la primera piloto de avión y demás, que admira si quiere seguir ahí te das cuenta que las femeninas también pueden, no como decían antes, que siempre ahora somos una más.